Esos efectos secundarios que nota la gente es parte de lo que se espera a la hora de vacunarse. Nosotros estamos colocando una medicina que produce anticuerpos y parte de lo que siente nuestro propio cuerpo al formar esa defensa es dolores musculares, puede ser fiebre o dolor de cabeza, así que es de esperar que se pueda tener uno de esos efectos secundarios.